Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Acid, bienvenidos al capítulo número 4 de la serie de Pokémon Escudo, Roleta, Loki. Iba a decir Infinite Fusion Hardlock, pero no, todavía me tengo que acostumbrar un poquito. Y nada, hoy lo dejamos aquí con que teníamos las tres siguientes rutas antes del siguiente pueblo. También pensé, fuera de cámara, que por ejemplo no sería necesario, porque por ejemplo, para el siguiente... Ahora tenemos ruta 3, ¿vale? Si ahora tenemos ruta 3, la mina de Galar, la ruta 4 y el pueblo. Pero luego, por ejemplo, antes del siguiente pueblo tenemos la ruta 5. Cornisa de no sé qué, el lago del enfado. Cuenca polvorienta. ¿Esto qué es, como otra área silvestre? Claro, esto es área silvestre. Por ejemplo, para el siguiente gimnasio solo tenemos ruta 5 y mina de Galar número 2. Por ejemplo, sería interesante si podemos no atrapar ahora, por ejemplo, guardarnos una ruta para después o no atrapar en la ruta 5, por ejemplo. O sea, perdón, no atrapar en la ruta 4, por ejemplo. Atrapar solo ahora en la ruta 3 y en la mina de Galar. Y luego la ruta 4 dejárnosla para después del gimnasio poder ir con un par de pokémons más al gimnasio de pueblo Amura. Porque si no, lo veo chungo. A no ser que nos den ejen ir a la mina de Galar número 2. Que creo que no, creo que esa ruta se activa un pelín más tarde. Pero bueno, lo dejamos con que íbamos hacia adelante. De momento vamos a ver qué tal. Porque yo qué sé, ahora a lo mejor de repente no podemos atrapar aquí. Vale, ruta 3. A ver qué nos cuenta este señor. Si bajan los PS de tus queridos pokémons, dales una poción. Si los envenenan un antídoto, compra bastantes provisiones. Vale, sí y tal. Por cierto, vamos a cambiar una de las normas de la ruleta mala. Que yo dije que íbamos a tirar dos objetos de curación y tal. Y alguien me dijo, como te están dando tantos, si quieres que sea por porcentaje. Entonces lo vamos a cambiar a un 30% de los objetos. Si nos sale tirar objetos, que sea un 30% de los que tengamos. Si tenemos 10, pues 3. Si tenemos 20, pues 6. Y ya está. Si os parece bien, así también va un poco por porcentajes. Y no importa cuántos tengamos o cuántos no tengamos. Aquí ya podríamos capturar. Hay un combate ahí. Vamos a intentar capturar primero. Una exclamación. Una exclamación. Primer pokémon de ruta. Mmm, Rokidí. Ya lo tenemos. Dijimos que si estaba descartado... Eh... Si estaba descartado lo podríamos volver a atrapar. Pero teniéndolo ya en el equipo, no vale. No cuenta. Así que vamos a buscar otro pokémon de ruta. Vamos a ver. Hostia, están a los 11 los salvajes, eh. Cuidado. Con la subida de nivel de repente. Vamos a... Por ejemplo, por aquí. A ver. Hay un objeto aquí. 3 sanaballs. Mira, ahí hay un... Exclamación. Primer pokémon de ruta. Joder. ¿Solo salen Rokidís en las exclamaciones o qué? Yo veo un montón de Growlits por ahí. De zigzags de Galar y tal. A ver. Por favor. Creo que la única manera... Lo estaba pensando antes también. La única manera en la que podamos atrapar un pokémon visible es que veamos que es shiny. ¿Os parece bien? Por ejemplo, si de repente vemos que un pokémon es shiny, lo podríamos atrapar. Por la excepción de que sea shiny. Mmm... Vale. De momento lo vamos a dejar así. Están mirando, a ver. Vale. A ver qué me sale. A ver si por fin me sale algo que no sea Rokidís. Vale. Mudbray. ¡Ojo! Tipo tierra. Para los dos primeros gimnasios no viene muy bien. Pero claro, para el tercero sí. Pero sería aguantarlo en el equipo hasta el tercero. Pero Mudbray es un muy buen pokémon, la verdad. Mudbray es un muy buen pokémon. ¿Tierra normal o tierra puro? No recuerdo ahora mismo. Creo que tierra puro. Fuego muy ofensivo, que pega muy buenas hostias. También de sol y luna, ¿no? Sí, también de séptima. Vale, ha puesto defensa férrea, ¿no? Ha aumentado mucho. Vale, pues igual se ha hecho otra cosa que no es defensa férrea. Hidropulso no le vamos a hacer porque no lo vamos a cargar. Pero una rapidez. Ah, pues defensa férrea ahora sube dos niveles. No lo sabía. No me acordaba de ese dato. Pensaba que seguía subiendo un nivel. Ah, yo creo que otra rapidez. Dejarle un amarillo y una pokémon. Vale, estupendo. Terratemblor. Hostia. Cuidado, ¿eh? Un momento porque voy a cambiar a Ericamo por el tema de que Terratemblor no me afecte. Vaya hostia, ¿no? Madre mía. Ahora hay que pelear para intentar subir de niveles porque veo que vamos muy justitos. Hostia, ya era... No. Ah, vale, claro, que golpe roca es lucha. He leído roca y se me ha bajado todo. Vamos. Vale. ¿Cómo? ¿Qué predic me ha hecho, eh? También te digo. Ya tenemos tres supers. Vamos a utilizar las pokeballs. Yo creo que con una pokeball se debería atrapar. Uno. Dos. Tres. Ya estamos. Mulberry atrapado. Voy a mirar porque... Uy, perdón. Tendré que abrir un momento el... Disculpenme. Tenía que poner a cargar el móvil. Cosa que no he hecho. Y vais a escuchar... Bueno, no vais a escuchar el audio del escritorio, pero voy a tener que abrir un momento. Shoot off. Porque sé que mote le quiero poner. Porque además lo medio prometí. Bueno, lo medio prometí, no. Lo prometí directamente. Para ti. Vale. Era... Chilo del rojo, efectivamente. Que le dije hola, Acid. Me puso hola, Acid, espero mote. Y le dije, además no tuviste la anterior. Eres el siguiente. Y me pone, fui tu prosti de MO en el type lock. Pobrecito. Fue prosti de MO en el type lock. A ver, ahora te llamas un mote de un Pokémon. Que ahora mismo no nos va a ser muy útil en el gimnasio de tipo planta. Pero podríamos elegir quedárnoslo porque es un muy buen Pokémon, la verdad. Se va a llamar... Eso es. Tío, me va a fatal el mando. Sí. Chiro. Pero solo me va a fatal aquí. Chiro del... Y el rojo en mayúsculas. Vale. Ahí. Madre mía, tú. Me va a fatal, eh. Chiro del rojo se ha unido al equipo. Buen Pokémon, Mudbray. Buen Pokémon, Mudbray. Además al 11, ¿no? Lo hemos atrapado al 10. Al 12. Es que fijaos. Ha entrado en el equipo y ya de los Pokémon más... Más duros. 31 de ataque, claro. Es que... Pero Terratemblor es especial, ¿no? Ah, no. Terratemblor es físico. Por eso me ha metido la hostia que me ha metido. Encima nos ha salido bueno en ataque. Ritmo propio y no se puede confundir. Uf. Buen ataque, buen ataque. O sea, buen Pokémon, buen Pokémon. Vamos a curarle. Mira, aquí hay un objetillo. Una seta grande. Vale. Vamos a curar a todo el equipo porque nos han dejado a Sobel tiritando. Y nos han dejado... Y voy a cerrar YouTube ya. Y voy a abrirmelo BS. No vaya a ser que la cámara se esté yendo a la puta. No es el caso. Vale. Curamos por aquí. Ya os digo, seguramente la ruta de antes del pueblo nos la saltemos para atrapar después del gimnasio. Y poder llegar con algún Pokémon más al gimnasio de agua. También a ver si nos conseguimos pasar el gimnasio. Sin perder ninguna vida y en la ruleta buena nos saliera que nos podemos quedar con dos Pokémon. Eso también nos ayudaría. Pero bueno. Es que por ejemplo, a ver. Para el... A ver. Aquí hay un montón de rutas. Para el siguiente solo está la ruta 5 y un pueblo. Pero es que después... Después... Hostia, ¿hacia dónde se va después? Esto es Ciudad Artejo. Vale. Ahora estoy en Ciudad Pistón. Igual hay que volver a meterse aquí para ir a Ciudad Artejo. Por ejemplo, Pueblo Ladera o Pueblo Aureo. Claro, por ejemplo, hacia acá hay dos rutas. Ruta 8. Tampoco creéis que hay muchas rutas. Ruta 9. Ruta 9. Ruta 9. Uf. Túnel de la Ruta 9. Pueblo Crampón. También igual podemos atrapar en los mismos pueblos. Pero aquí, por ejemplo, antes de Pueblo Ladera también solo hay una ruta. ¿Sabes? Que es Ciudad Artejo. Que a lo mejor podemos atrapar. Ruta 6. Y Pueblo Ladera. Luego Bosque no sé qué. Solo un bosque. Y Pueblo Plie. Antes del gimnasio de Hada también hay solo una ruta. Es que... Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale. Vamos a avanzar. Ahora sí que vamos a pelear con la tía esta. Cuidado, porque a muchos gimnasios vamos a llegar con dos pokémons o así, ¿eh? Igual... Igual hay que cambiar la norma. Y si nos lo pasamos sin perder ninguna vida, quedarnos con dos obligatoriamente o algo así. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Porque claro, yo no contaba con que había tan pocas rutas antes de las ciudades. Pensaba que mínimo habría un par, ¿sabéis? Nerviosismo, ¿vale? Vale, esto es Bullpix. Cosa que nos viene bien haber atrapado a Chiro del Rojo. Para meterle ahora un Terra Temblor. Como la copa de un pino. Ascuas no me harán nada. Lo único que puedo hacer es quemarme a una mala, pero... Terra Temblor. Látigo. Va a morir, igualmente. Mood Break. Cuidado, ¿eh? Porque... Nos viene muy bien para... Para el Gimnasio de Fuego. ¿Qué más? Poco más, pero bueno. Pega muy buenas hostias. Nos viene bien para el Gimnasio de Siniestro. Teniendo ataques de tipo lucha y con el ataque que tiene. Eric Amo al 14. No sé a qué nivel evoluciona, pero no debe estar muy lejos, ¿no? Porque Corby Knight tenía tres. O sea, eran tres. Sí. Creo que sí. Vale. Por aquí de momento nada más. Aquí hay otro combadito. Que vamos a atrapar. Estoy estudiando a los Pokémon Informática y Lenguas Extranjeras. Muy bien. Estudiante Daniela me desafía. Pancha. Lucha puro. Lucha siniestro. Creo que el siniestro lo gana cuando es Pangoro, ¿verdad? De momento es lucha puro. Lo vamos a ver ahora. No, pues es lucha siniestro ya, creo. O le quitamos muy poco. Es que... Vamos mal de nivel, ¿eh? De verdad. Vamos mal de nivel, de verdad. Aquí no ha sacado bien a Mudbray. Si sacas a Mudbray me parece estupendo. Porque te voy a meter un Terratemblor. Que se va a cagar la perra. Y no le mato, ¿eh? Es que voy... Voy... Voy justito, voy justito. Placaje. No me debería quitar mucho. Espero que haya un centro Pokémon aquí. Que no me toque volver a curar antes de entrar en el túnel, ¿eh? Porque en el túnel recuerdo que hay peleas. Eso sí que lo recuerdo. Recuerdo peleas con el chico de rosa. Lo bueno es que estamos subiendo bastante bien de nivel. Vale. ¿Cómo he podido perder? Me dan más dinero. Para comprarme ropita. Vale. Una mini exploración. A ver por aquí, por esta rutita. No, que no me coja ningún salvaje. Vale, aquí... Mira, ahí arriba hay una MT. Antiquemar. ¿Esto qué es? Pistas para entrenador. Se puede acampar a lo largo de las rutas. Y los Pokémon que participen en campamentos recibirán... Además, se pueden visitar los campamentos. Ah, claro. Es verdad que podemos hacer campamentos para curar. Eso es cierto. Pero bueno, no sé si lo haremos. Mierda. Me ha pillado un zigzagón visible de esos. Espero que no me dé por culo y me deje huir. Está bueno al 12 en principio. Vale. Que va a no ser que tenga una habilidad rollo sombra trampa o algo así. Podremos. Vale, esto es otro combate. Vamos a hacerlo. Vaya, estaba buscando un Pokémon y me he topado con un entrenador. Pero bueno, da igual. Déjame que compruebe lo fuerte que eres. Vamos a ver. Vamos a ver. El estudiante Luis te desafía. Budiu. Vale, ahora sí. Con un picotazo. Deberíamos. La única putada que nos podría hacer es polvo veneno o alguna cosilla así, ¿no? Lo que voy a hacer es aprovechar para hacerme una filagarra. Saber qué me hace. Porque no creo que me pueda quitar mucha vida con nada. Paralizador. Me puede hacer igual y me putea un poco. Pero bueno. Absorber, nada. Con absorber, muy poquito. Dos PS. Se recupera el uno. Ahí ha sido crítico. O sea que realmente me quita un PS con absorber. Vale. Rockiddy. Vale, estupendo. No sé si le mataba de uno antes. Pero bueno, así aprovechamos y tenemos el ataque subido. Por si el siguiente Pokémon ya es débil también. Kirakido sube al once. Vale. Y Goziflo. Este era planta puro también, ¿no? O planta hada. Ahora lo vamos a ver. Si es planta puro. Follaje tampoco me debería quitar mucho. Eso es. Vale. Y crítico. Joder, me han metido dos críticos seguidos, tío. Parece que al hacerme a filagarras me he quitado un escudo anticrítico o algo así. Madre mía. Vale. Perfecto. Vale. Nacho al once. Chiro del rojo al trece. Ericamo al quince. Bien. Buenos nivelitos. Ahí está ese Magikar también. Chiro del rojo al trece. El estudiante Luis ha perdido. Comprobado. Das mucha rabia. Tu equipo es demasiado fuerte. Hombre, pues sí. Pero claro. Después de gimnasio. Adiós. Vale. Decidme. Mira, ahí está. Decidme eso. ¿Cómo veis lo de los pokémons para después de los gimnasios? ¿Cómo lo haríais vosotros? No os pregunto directamente si os parece bien que nos quedemos con dos y no perdemos ninguna vida o algo así. Pero, hostia, no había pensado que en muchos gimnasios vamos a ir con dos pokémons. Ey, aspirante. Has estado genial en la ceremonia de inauguración. Oye, ¿y, Paul? Estamos yendo cada uno por su lado. Bueno, si sois rivales es normal que entrenéis por separado. Mira, ya que estás aquí voy a contarte algo interesante. Pesada eres. ¿Ves a que el edificio de allí es una de las fábricas de Presidente Rose? Allí se encargan de transformar en energía los minerales que extraen de la mina, que está al final de la ruta 3. Es decir, que Presidente Rose provee a galar de toda energía que necesita. Es un hombre de un tanto peculiar, pero le debemos mucho. Toma, te regalo una cuerda huida por haberme escuchado con tanta atención. Sí, no me extraña que te regalen cosas porque sois de pesados, tío. Si no regaláis cosas, no se escucharía nadie. Por cierto, qué guapas las zapatillas que lleva, ¿eh? Con los tres corazones ahí en la Sevilla. Muy guapas. Y además voy a curar a tus Pokémon. Vale, mira, me cura. El camino hasta Pueblo de Hielo es bastante largo, pero en eso consiste el desafío. Ánimo, aspirante. Vale. Pues nos vamos por aquí. Oh, este Pokémon me flipa, tío. Vale, habíamos visto antes que por aquí había una MT y un combate también. Ok. Bueno, vamos a seguir con... Con Rocky D. Ah, pues sí, pero mírame, mírame. Pensaba que me había visto ya. ¿Pensabas pasar sin ni siquiera mirar a mis Pokémon? No, no, no. No, no. La estudiante Ángela te desafío. Pugrloin. Vale. Hay mucha gente, bueno, alguien que me ha dicho también que no ha jugado a este juego y que lo va a ver como un Let's Play. Bueno, es una buena manera porque al no estar randomizado veis los Pokémon reales que hay, veis las rutas y al final es bastante parecido a un Let's Play. Y por eso también lo de a lo mejor hacer luego los DLCs, porque además uno de los dos DLCs para mí será nuevo y el otro realmente me lo pasé una vez por encima y tampoco me acuerdo de casi nada. Joder, dos gruñidos, tío. Yo creo que aún así le mataré de dos doble patadas. Creo que de una no. No. Si no me hubiera hecho dos gruñidos, sí, pero... Ahora otra doble patada. Otro gruñido, a ver. Lo único que sí tiene otro Pokémon me ha bajado mucho el ataque, pero... Vale. Muerto. Bueno, debilitado, perdón. Muerto, ¿no? Vale, una ahí todavía no sube al 16 tampoco. O sea, el 15. Squabet. Squabet era... Vale, la ardilla esta. El problema es la baja defensa que tenemos ahora mismo. O sea, el bajo ataque, perdón, que me lo ha bajado. Me lo ha bajado por tres. Oh, crítico, qué rico. Cómo ha entrado. Cómo ha entrado ese crítico. Látigo. Vale. Y otra doble patada. Yo creo que le mata. Aunque con el ataque he bajado por tres. Sí, efectivamente. Muy bien, Mudber. Muy buena captura. Chiro del rojo, la verdad. No me lo esperaba para nada. Muy bien. Y ahora sí ya subirá al 15. Unai. Eso es. Muy bien. Supongo que evolucionará al 16. Sí, todavía no. Aquí hay vallas. Vamos a sacudir los árboles de vallas. Que nunca se sabe cuándo puede venir bien. Vaya Melok. Sacudirlo otra vez. Vaya Melok. Y paramos. Pillamos cuatro vallas Melok. Ah, no. Y dos vallas aranja y dos vallas Melok. Es increíble. Y aquí la MT-37. Paliza. Bueno. Bueno, paliza. Teniendo un equipo. Ahora mismo teniendo el equipo completo no es mal ataque. Cuando tengamos solo dos pokémons, no. Vale, aquí está el... El policía. Vamos a pelear. Voy a repartir cartas y tortas. Me voy a permitir pegar un traquito de agua. El cartero Hugo te desafía. Vaya barba más mal hecha, amigo. Delivered. Delivered. Delivered... Eh... Hostia, Delivered es... Me vais a matar. Volador y hielo. Momento. Hielo volador, efectivamente. Uy, perdón. Hostia. Delivered es hielo volador. Doble patada... Será neutro, entiendo. El problema es que si tiene algo de hielo nos hace mucho daño. Hay que sacar a Chiro del rojo. Pero claro, hielo a tierra es efectivo. O es al revés. ¿Veis lo que os digo? Me lío mucho con siniestro, fantasma y psíquico. Bueno, no sé que siniestro es efectivo a psíquico. Sé que psíquico es efectivo a fantasma. Pero me lío mucho. Presente. Vale. Presente también me puede curar, ¿verdad? Y yo creo que doble patada le tiene que dar una buena hostia, ¿verdad? Presente. He evitado el ataque. Doble patada. Veis, es neutro. Claro, Terratemblor no le va a afectar por el hecho de que es volador. Pero nunca me acuerdo si tierra es efectivo contra hielo o hielo es efectivo contra tierra. Otra doble patada. Vale. Y ahora ya un golpesito roca. Presente. Está increíble que me curara, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Deliver. Muchísimas gracias. Venga. Vale, Deliver derrotado. Nos ha venido muy bien Muldrey en esta ruta. Uy, sube mucho de nivel. Chiro de rojo al 14. Kirakido al 12. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a poner primero a... Que yo creo que... Quiero que evolucione ya. Vamos a poner primero a Sobel. Vale. Porque ahora se vienen combatitos... Esta chica. Ve de acampada y prepara platos. Esta valla te vendrá bien. Bueno, me da una valla cereza. Vale. Nada, no quiero unirme a ninguna acampada. Esto es otro combate. Y ahí está el túnel. Vale. Cada tipo de Pokémon tiene puntos fuertes y débiles. Eso tiene sus ventajas y desventajas en combate. Guau. Descubriste América, amigo. El estudiante Richie te desafía. A ver si... Yo creo que la ruta 5 nos la saltaremos, eh. Para... Uy, me flipa Sislipped, tío. Me flipa. La primera vez que me pasé el juego me lo pasé con... Con Sislipped. Me flipa. Bicho fuego era, ¿verdad? Si no recuerdo mal. No. O fuego veneno. No, bicho fuego me parece que era. Pero me flipaba el último. No me acuerdo cómo se llama el Pokémon. Vale. Ericamo al 16. A ver si evoluciona Ericamo ahora. Quiero aprender picoteo. Esto es bicho, ¿verdad? No, volador. 60. Contra 35. Lo que pasa es que chulería no lo estoy gastando mucho. Pero nos puede venir bien un ataque tipo siniestro. Vamos a quitarle picotazo. Es el doble casi de... Casi que es el doble de ataque. Y Nacho va a ganar el 12. Muy bien. Saca dotl. Otro tipo bicho. Este es el bicho psíquico. Este es el bicho psíquico. A ver si con hidropulso... Hombre, teniendo el agua mística y todo. Yo creo que sí que le vamos a hacer bastante daño. Tendrá buena defensa especial, ¿eh? Ah, crítico, tío. Cómo estamos con los críticos hoy, macho. Cómo estamos con los críticos, ¿eh? Pantalla de luz. Bueno, ahora ya poco tarde, amigo, yo creo. Ahora ya un poco tarde, amigo. Lo hubieras hecho al principio o me hubieras dado bastantes más problemas. Me hubiera tocado sacar a... A Eric Amo, seguramente. Vale. Y sube al 16 Unai. Lo cual yo creo que le va a hacer evolucionar, si no recuerdo mal. Que consta que tú tenías ventaja al ser mayor que yo. Sí, efectivamente. Y ahí está. Unai evolucionando. El del medio era el pez Emo, ¿verdad? Tenía así como un flequillito. Eso es, sí. Me mola bastante el diseño, ¿eh? También. Unai evolucionando a Drizile. Drizili, ¿no? Se pronunciaría. Drizili. Vale, tipo agua también. El último es agua siniestro, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Muy bien. Ahí vemos a Drizili. Drizili. Que sigue teniendo torrente. Me ha salido bueno un ataque. Bueno, malo en velocidad. Es que vaya naturaleza de mierda, ¿eh? Vaya naturaleza de mierda. Vamos a poner primero a Chiro del Rojo, yo creo. Vale. Y aquí hay una Pokeball. Una Super Pot y Jugudelmach. Es que no se cansan de regalarte cosas, ¿eh? Vale, y aquí está chica. A ver si me cura o algo. Hola, mi hermana pequeña y yo nos hemos tomado la libertad de montar un centro Pokémon provisional. Y me curan, sí. Es que a ver, estos juegos... Por eso os digo, a lo mejor no es ninguna tontería si nos toca ir con dos Pokémon en gimnasio o ir con dos Pokémon, ¿eh? Porque es que este juego te regala todo, tío. Vamos para adentro. En la mina capturaremos también. Porque aquí no puedes elegir saltártelo. Me parece que te salta desde el techo. ¿Veis? Esos Pokémon no cuentan. Ahí hay un Roggenrolai. Aquí hay un objeto. Un trozo de estrella, ¿vale? Me flipa la mina, tío, también. Esto no es nada, ¿no? Hay un montón de combates también. Vale, aquí hay otro objeto. Un Revivir. Bueno, no me sirve de nada. Vamos a combatir. Estoy de momento perfecto para echar un combate con mi compañero de trabajo. El Operario Abelardo. Roggenrolai. Si no voy mal con la tipología, Terratemblor le debería destruir. Y si no, doble patada. Efectivamente, vale. Súper eficaz. No le mata. Armadura frágil. Vale, ahora le baja las defensas. Le subirá la velocidad. Ha aumentado mucho. Vale. Placaje. Igual ahora es más rápido. Joder con los críticos, tío. Igual ahora es más rápido que yo. Puede ser. No. Ni aún así es más rápido que yo. Vale. Perfecto. El Operario Abelardo ha perdido. Vamos a ver. Porque si no, no sale ningún Pokémon. Vale. Aquí no hay nada más que un tunelito. Un tunelito. Una Pokéball ahí. Tres supers. Bien. Nos hemos colado aquí. Ah, hemos salido por una zona de arriba. Aquí, cabrón. Ah, hay una MT. Vale. Pedrada. Uh. Uh, pedrada. Muy bien. Me gusta pedrada. Vale. Vamos para abajo. Y hay que seguir el caminito. No hay mucho más por donde seguir. Hay que seguir por aquí. Aquí hay otra tía. Que vamos a pelear con ella. Bueno. Vamos a investigar primero. Y al volver peleamos con ella. Aquí hay una MT. Cara de susto. Bueno. Tampoco. Aquí no hay nada que brille. No. Y no hay ningún caminito por aquí. No. Vale. Pues ahora pelearemos con la tía. Venga. No puedo saltarme del entrenamiento si quiero trabajar como es debido. Esperaría a Natalia. Timbur. Oh. Tipo lucha. Tipo lucha. Hostia. Tiene tres Pokémon. Voy a tener una defensa férrea. Ah. Lo bueno es que la lucha no es muy efectivo contra... Contra Mudbreak. Vale. Destructor. Bueno. Es tipo normal. Con la defensa férrea debería aguantarlo bastante bien. Y a base de terratemblores me los debería ir bajando en principio. Debajo la velocidad. Eso da igual porque sigo siendo más rápido. Lanzar rocas. Es débil, ¿no? Sí. ¿Veis? Más o menos me lo sé. Sé que tierra es fuerte contra roca. Acero es fuerte contra roca. Pero bueno. Es que... Es una cosa extra. Vale. Perfecto. Kirakido al 13. Chiro del rojo. Al 15. 39 de ataque ya con 20 de velocidad. Vale. Y por ejemplo. Kirakido no le hemos utilizado casi nada en... Bueno, casi nada no. No le hemos utilizado nada en las rutas. Pero si llegamos al gimnasio con ella evolucionada... Al ser un bicho eléctrico... Nos va a servir muchísimo. Tanto en el primer gimnasio como en el segundo. Entonces es posible que no la hayamos gastado de momento. Pero en los gimnasios sea clave. ¿Sabéis? Y a lo mejor nos tocará quedarnos con ella por delante de otros Pokémon. Pero eso significará sacrificar a otros Pokémon. Es la putada. Vale. Y un tercer Pokémon. Un tercer Timbur. Tres Timburs al 14. Poquísima broma con... Aquí con la operaria Natalia. A esto con Eric Amo lo hubiéramos podido pasar bastante fácil también. Danza rocas. Nada. Ah, muy bien. Muy bien. Chiro del rojo. Vale. A ver si al final podemos salir de esta cueva sin atrapar a nadie. Y nos guardamos dos rutitas para más tarde. Para cuando podamos... A lo mejor sacarlas más partido. Muy bien. Vale, ahora... Ahí hay otro combate. Uf, hay otro combate, tío. Me gustaría. Como luego a lo mejor me toca tirarlas, voy a aprovechar para utilizar... Pociones, la verdad. Antes de que me toque tirarlas y no utilizarlas. Vale. Más que nada para no salir, eh. Vale, aquí hay otro combate. Los Pokémon de una trabajadora son tan fuertes como ella. No, ya ha visto tu compañera de antes que tenía tres Timburs, tú. Al 14. Diglett. Vale. Diglett al 14, eh, tío. No sé si que aún hay. Magic Arts que todavía no puede hacer nada. Y no tenemos nada de planta. No nos ha salido nada de planta. No me puedo quejar con las tipologías que hemos tenido. Impresionar. Vale. No sé si seremos más rápidos con Diglett, eh. Sí. Vale. Pulso. Diglett derrotado. Me gusta mucho el diseño de Unai, eh. De la Evo de en medio. Vale, Nacho al 13. Que, por cierto, Erickamon ha evolucionado todavía, eh. Y Drillbur. Al 15. Espero ser más rápido porque una cuchillada de Drillbur como me pegue... Como me pegue crítico me puede hacer mucho daño. Vale. Muy bien. Drizzili, ¿no? Hemos hecho que se llamaba. Y al 17, Erickamon. Al 17, Unai. Vale. Bien, bien. Porque el gimnasio está al 20, si no recuerdo mal. Así que... Y de momento no nos ha salido ningún salvaje. No visible. Que son de los que no cuenta. Aquí brilla algo. Aquí brilla un revivir. Y aquí hay otro combate. Mucho combatito. Mucho combate. Si llego con alguno al nivel 20 lo guardaré en el PC para que no suba más. ¿Vale? Rolicoli. En la primera run que hice también atrapé un Rolicoli. El único problema que tenía es que en el equipo tenía un bicho fuego y un rocafuego. Porque Rolicoli termina siendo... Si no recuerdo mal, rocafuego. No sé si lo es ya desde la primera Evo. Pero es que me molaban mucho. Me gustaban mucho los diseños. Y eso que no lo podía gastar casi nunca a este. Porque es que era muy débil a muchas cosas. Mudbray evolucionará rollo nivel 25-30, ¿no? Así supongo. Bastante posible. Botas gruesas. Anula los efectos de aquello que se coloca a los pies del Pokémon para obstaculizarlo. Ah, le quita el efecto de las trampas y esas movidas. Bien, bien. Buen objeto brillado. ¿Veis? Ahí está. Dos superpotis más, tío. Es que... Vale, aquí está el tío que os decía, que es un buen personaje también. ¿Tenías intención de pasar de por aquí? Pues yo que tú me lo pensaba dos veces. Todo entrenador que tenga estrellas deseo en su haberse las verá conmigo en combate. Vale. Te dejan planteártelo. Este era tipo hadas, si no recuerdo mal. Vamos a empezar con Chiro del Rojo, que nos está dando mucha confianza. Porque es... Yo lo he estado tratando de tierra. No será tierra lucha, ¿verdad? Tierra puro. Vale, 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 vale. Tierra puro. Y a lo mejor... A ver qué tenemos de... Perdón, 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 eh. Perdón, 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 perdón. ¿Qué tenemos de MTS? Pedrada no puede nadie, cara susto sí, rapidez, pueder y camo, vendeta. Me va fatal el mando. Pero fatal, fatal el mando. Yo no sé qué le pasa. O sea, no de que no responda, sino de que en los menús me responde súper flojo. Súper lento, que diga. No súper flojo. Tú eres el aspirante recomendado por el campeón, ¿me equivoco? Qué ridiculez. El prestigio del presidente de la liga es mucho mayor que el del campeón. Para que tú me entiendas, te doy mil vueltas. Porque me ha elegido él y no ese pelele. Aún estás en pañales. Voy a enseñarte lo que es la fuerza de verdad, mocoso. A ver qué tal, combate duro. Combate duro. Entrenador Berto, se llamaba Berto, cierto. Combate duro de Berto. Tres Pokémon Solosis. Solosis era tipo... Psíquico Recuerdo, seguro. Psíquico Puro igual, ¿verdad? Solosis... Tipo Psíquico Puro. Vale, tipo Psíquico Puro. Tenemos... Tenemos a Ericamo con... Chulería. Tenemos a Kirakido con... Picadura. Pero para empezar, por si acaso, yo le voy a meter un Terra Temblor. Por si le mete una buena hostia. Está el 13. Es que fíjate qué hostia. Le baja la velocidad. A ver si se hace algo rollo... Pazmentar o alguna movida así. Confusión. Cuidado. No es muy defensivo, Madbrey. Bueno, pero para meterle... Un golpecito roca... Sí que estamos, ¿eh? Matarle. Vale, ha terminado con Solosis. Madbrey. Estoy más tenso de lo que pasa. Vale, nivel 16. Bien, bien, bien. Ese nivelito puede... Madbrey. 20 de velocidad. 25 de defensa especial. Bueno, no es tan mal defensivo, ¿eh? 27 de defensa especial. No es tan tan mal defensivo. Lo que es es lentito. Quiere aprender pisotón. Sí. Sí. Un ataque más. Doble patada son 60. Golpe roca son 40. Puede bajar la defensa. Quito golpe roca, sí. Vale. Prendido pisotón. Kirakido al 14. Nos puede venir bien para este combate. Gotita. Gotita es fantasma. Fantasma psíquico. Fantasma puro. Goti... Perdón, es que me pierdo mucho con estos Pokémon. Psíquico puro también. Gotita psíquico puro también. Yo creo que Terra Temblor. Vale, este se nota que tiene un par de niveles más también. Tenacidad de Gotita. El ataque especial ha aumentado mucho, ¿no? Cosquillo. Menos mal que me ha hecho cosquillas. Porque con el ataque especial me llega a meter un confusión y estamos en problemas, ¿eh? De hecho le voy a hacer Terra Temblor y voy a cambiar, ¿eh? Saque a quien saque. Vale. A no ser que lo que saque sea débil contra nosotros. Ok. Pero, ¿qué he estado haciendo? En fin, mejor acabar con esto de una vez. Jatena. Jatena era... Esto sí que era Hada psíquico. Si no recuerdo mal, lo voy a comprobar, ¿vale? Perdón, ¿eh? Jatena. Psíquico puro también, vale. De momento va full psíquico. Psíquico puro. Al 16 también. Le hacemos pisotón a ver si retrocede. Confusión. No retrocede. Vale. Vamos a cambiar. Nos va a hacer otra confusión, seguramente. Vamos a sacar a... ¿Cómo va a Kirakido de defensas? 19 de defensa especial. Tiene 23 de ataque y de ataque especial. Y picadura es 60. Vamos a probar a Kirakido. Venga. Parece lo justo. Confusión le va a ser débil. No tiene una defensa especial muy mala. Tampoco es una locura de momento. Pero picadura le puede atacar bastante bien. Confusión. Va a ser poco eficaz. Aún siendo poco eficaz, ¿eh? Aún siendo poco eficaz... Cuidado, ¿eh? Picadura. Cuidado, no me mates. No me mates, no me mates, no me mates. Ok, gracias. Bueno, no me ha confundido, por lo menos. Eso es bueno. ¡Uy! Picadura le mata. No me lo esperaba. Qué bien. No me ha matado porque no me llega a hacer crítico. Y me mata él. Pero muy bien. Kirakido. En su primer combate. Ya veo, no lo has hecho nada mal. Aunque no creas que he combatido con toda mi fuerza. Vale, son tres pre-Evos. Pero cuidado con esos Pokémon cuando estén evolucionados, ¿eh? Gocitel. Solosis, no me acuerdo de la evolución. Y este último tampoco. Pero recuerdo que eran buenos Pokémon. Me retracto de lo dicho. Parece que no eres un completo inútil. No obstante, me voy a grabar en la memoria tu estilo de combate. Y cuando nos enfrentemos oficialmente, seré yo el vencedor. Ahora no me hagas perder más el tiempo. Ya tengo todas las estrellas de SEO que había aquí. Así que con tu permiso sin él, me retiro. Vale. Aquí hay un objetillo. Oye, no nos ha salido ningún Pokémon desde el techo, ¿eh? Con lo cual esta ruta la esquivamos. Y yo os diría que la 4 la vamos a esquivar también. Yo os diría que la ruta 4 la vamos a esquivar también de atrapar. Porque tenemos ahora mismo en el equipo 5 Pokémons. De los cuales para el tipo planta nos sirven Kirakido, Eric Amo. Y a lo mejor Nacho Bagán cuando sea un Gyarados. Y... Nos curamos aquí. ¿Y de qué nos va a servir? ¿A atrapar un Pokémon más? Y nos lo podemos guardar para otra ruta. Por si nos va mal en otra ruta o algo. Vale, aquí podemos bajar. Hay mucho combate también. Hay mucho combatito también. Que lo haga a Mimikyu, tío. Ah, no, es un niño. Se iba a decir, está Mimikyu ahí. No, no, es un niño. Vale, vamos a dejar a Chiro del Rojo. Vamos a echar un combatito más. Ya que esta ruta nos la vamos a saltar como ruta de captura. Voy a echar los combatitos y enseguida llegamos al pueblo. El pueblo está allá abajo. Y en el siguiente levelearé un poquito fuera de cámara, ¿vale? Contra los Pokémon visibles. Uh, Meowth. Esto era cero lucha. Esto era cero lucha. No lo sé. Sorpresa. Vale, retrocedo. Vale. Es súper eficaz. También es verdad. No me acordaba que el Meowth de Galar era de esta... Porque el Meowth siniestro es el de Alola, ¿verdad? Uh, Butterfield. Butterfield volador. Bicho. Bicho volador. Que tiene tres Pokémon, ¿eh? Esparo, Demora. Esparo, Demora, perdón. No, Demora. Yo de niño decía Demora. Un pisotón. El problema es que somos más lentos. No vamos a retroceder. Supersónico. Ah, es verdad que no me pueden confundir por la habilidad. Turno perdido, payaso. Vale. Hazle la... Mátale. Muy bien. Ha hecho un Maxim Damage. Ahora. Maxim Damage. Bueno, sabéis que los... Hostia, 500 y pico, tú. Por... Supongo. Claro, claro, claro. Supongo que porque como era una tercera evolución, había un montón de experiencia. Quiere a Quiro. Quiere a prender Mordisco. Bueno, tipo siniestro. Otro ataquito que nos puede venir bien contra... Hostia, agarra es 55. Bofetón, Lodo. Va más por ataque especial, ¿eh? Disparo, Demora. No lo voy a utilizar. Nunca. Disparo, Demora, coño. No Demora. Estoy haciendo un lío. Vale, otro capítulito largo. Pero bueno, ya os dije que quería acabar con estas rutas. Sidot. Vale, Sidot es planta. Y por si acaso tuviera a absorber o algo así, vamos a sacar a Eric Amo. Eric Amo. O... Sí, venga va, Eric Amo. A ver si sube al 18 y evoluciona al 18. Aunque no recuerdo a qué niveles evoluciona. No lo he mirado tampoco. No me quiero spoilear mucho. A no ser que recuerde que la evolución es de una manera especial o alguna cosa así. Mierda. Desenrollar. Mierda, tío. Le tengo que matar lo más rápido que pueda. Otro desenrollar lo aguanto. Soy más rápido. Si le mato de dos... Ha fallado. Hostia tú, Sidot con desenrollar, ¿eh? Hay que tener cuidado... Vale, esa poción. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque Sidot con desenrollar... Si lo tienen en el gimnasio... Al final es un counter muy bueno. Tanto para bicho como para... Como para volador, ¿eh? Se me han puesto los cojones... Bien arriba, ¿eh? Vale, al 18. Ericamo. Y cría Pokémon Eugenio ha perdido. Y evoluciona Rocky D. Muy bien, al 18 era. Vale. Ericamo está evolucionando. Nos viene muy bien esto para el gimnasio, ¿eh? Porque si evolucionaba más tarde del 20 era una putada. Muy bien. Ericamo ha evolucionado Corby Squire. Vale. El tipo volador sigue siendo. El último es volador a cero o volador siniestro. No recuerdo Corby Knight. No me acuerdo. Ericamo, claro, ha pegado una... Era neutro, ¿no? Sí. Sigue teniendo nerviosismo, pero ya claro, la velocidad es mejor. La defensa es mejor. El ataque es mejor. Muy bien. ¿Y qué me salió ahí abajo de... Unai me salía algo. Ah, que lleva el agua mística. Vale, vale. Es que veía algo amarillo debajo del nombre y digo... Hostia, no sé, tío. Vale. Ahí hay niños. Ah, bueno. Esto lo iré peleando. Uolo, uolo. Uolo. No, no me digas. No habrá combate ahora contra... Ah, vale. Es un niño. Ah, no. El líder. Uolo choca contra ti y se queda quieto. Uf, te has llevado un buen placaje. ¿Estás bien? Que me pasten. No serás un aspirante, por casualidad. Pues sí. Se te nota en la cara y me suena haberte visto en la ceremonia de inauguración. Me llamo Percy. Soy un líder de gimnasio que combate con pokémos de tipo planta. Quiero ver qué tal se las gasta un aspirante recomendado por el mismísimo campeón. Anímate y pásate por el gimnasio cuando tengas un rato. Anda. Está tiro de piedras y sigues por esta ruta. Y tú, arreando el gimnasio ahora mismo. ¿Qué hay aspirantes esperando? Habrá que ver. Tendré que mirar si hay... Como súbditos en el gimnasio por no ir al 20 apurado. Por a lo mejor ir al 19. Y ahí está Paul, que es un pesado, tío. A ver. Mira esto, Aziz. No me digas que no mola tener un estadio Pokémon en el pueblo. La verdad es que está bastante guapo. Las cosas como son. Y lo mejor es que Percy acaba de volver, pero hay tantos aspirantes que me da a mí que nos va a tocar esperar un buen rato. A todo esto, Sonia te andaba buscando para preguntarte no sé qué, pero no entendí ni papa. Imagino que estará en la colina. Para llegar allí, bueno, mira el mapa. Vale. Jam, jam. Mira, el jumper de Sonia. Yo que tú lo seguía. Es un guía de lujo. Tío, no me voy a perder. Es un pueblo con cuatro calles, macho. Es que estas cosas, de verdad, eh. Voy al centro Pokémon. Vamos a dejarlo por aquí. Otro capítulito de cuarenta y pico minutos. Es que al final es que nos vamos, si hago capítulos de una hora, nos vamos a terminar el juego en quince capítulos, tío. Curamos por aquí. Le belearé un poquito. Y en el siguiente capítulo haremos el eventito este de Sonia, que es ir a mirar unas ruinas, me parece, no sé qué. Y ya haremos el primer gimnasio. Ya tiraremos la primera ruleta, que yo creo que ya va siendo hora al llamarse ruleta lo que, ¿no? Así que nada, espero que os esté gustando. Ya os habéis dejado en el like un comentario. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos mañana con más. Adiós. 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 Adiós.